La licuación es un fenómeno sismo geotécnico en el cual depósitos de solos granulares poco consolidados y saturados pierden parcial o totalmente su resistencia al esfuerzo cortante viva la acción de cargas dinámicas como sismos. Durante su ocurrencia, el suelo se convierte en un líquido viscoso que puede generar grandes asentamientos en colapso de las estructuras y movimientos en masa. Cuando la licuación ocurre en zonas donde hay pendiente o fronteras libres, como por ejemplo hacia un río o hacia el mar, se pueden producir grandes movimientos en masas como el que observamos en las imágenes. Esas imágenes corresponden a imágenes satelitales capturadas durante el terremoto de Célebes en 2018 en Indonesia, en las que podemos ver cómo la licuación posteriormente se convirtió en un flujo de lodos que llevó al colapso de miles de estructuras. Cuéntanos en los comentarios si conocías acerca de este interesante fenómeno geotécnico y si te gustaría saber más de él y de cómo modelarlo en nuestro software de elementos finitos vía GTS-NX.